Hola y bienvenidos otra vez a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este canal queremos enseñarte cómo lograr más y ganar más con tu propia compañía de construcción. Este video va a ser bien serio porque vamos a hablar sobre un tema importantísimo para tu negocio, pero a la misma vez, divertido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de papas. Sí, en serio, papas. Ten paciencia. Déjame tiempo de explicarme. Tú tienes un problema. ¿Cómo es que sé que tienes un problema? Porque yo también tengo ese mismo problema y es muy común para la mayoría de los contratistas. ¿Cuál es ese problema? No puedes cobrar lo que querías cobrar por los servicios que ofreces y no puedes ver la salida. No sabes cómo aumentar tus precios porque todo el mundo siempre te dicen que estás cobrando demasiado. O es que estás entregando un presupuesto y no te vuelven la llamada y estás pensando es porque han encontrado otra opción que es menos costoso. ¿Verdad? Eso sí es muy común. Pero ¿cuál es el problema de verdad? ¿Es que tú realmente eres demasiado costoso o es otra cosa? Pues en este episodio vamos a hablar sobre el tema de cómo diferenciarte de tu competencia. Para empezar vamos a hablar sobre un tema un poquito extraño quizás. Vamos a hablar de papas. Vamos a decir que tienes hambre o que estás comprando para tu familia. ¿Dónde vas a comprar tus papas? Tienda A por 37 centavos por libra o tienda B 20 centavos por libra. Pues es la misma papa. ¿No es cierto? Entonces obviamente quieres gastar menos. Siempre vas a hacer esta elección. Siempre vas a comprarlos en tienda B. Sencillo, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? Tengo un video. Voy a incluir el enlace arriba. Habla sobre un punto muy importante. Que el precio solo importa en la ausencia de valor percibida. Ahora bien, tengo otra oferta para ti. Te puedo vender este papa por 37 centavos por libra. O este papa por 20 centavos por libra. ¿Cuál escoges? Pues son iguales. Normalmente diría que sí. Son papas. Parecen iguales. Pero qué tal si te digo que esta papa aquí conseguí de una canasta ahí. Muy lejos ahí. Pero este papa se consiguió. Lo agarré de esta canasta aquí. El que vale 37 centavos por libra. Vale más. O estoy cobrando más por este papa que por este. Pero, ¿cómo cambia el asunto si te muestro precisamente en dónde conseguí este papa? Estas papas son orgánicos. Puede ver por el letrero que son diferentes. Es obvio que son diferentes ahora. ¿Estás dispuesto a pagar más por estas papas que son orgánicos que los otros? No sé. Es una decisión personal. Pero créeme cuando digo que hay gente que siempre van a pagar más por las verduras orgánicas. Porque desde su punto de vista, en su opinión, los productos orgánicos tienen más valor. Valen más. Por eso van a pagar más. Ahora bien, ¿cómo se relaciona con la construcción? Muchas veces la gente te está juzgando por tu precio. Y la única razón es porque no perciben una diferencia de valor entre lo que tú ofreces y lo que estás ofreciendo tu competencia. ¿Verdad? Este es un problema muy común. De hecho, la mayoría... Vamos a hablar un momento sobre la pintura porque es el oficio que conozco muy bien. En la pintura, muchas veces un cliente te llama, te invita a darle un presupuesto para pintar su casa. Pero están haciendo lo mismo con diferentes otras contratistas también. Porque en su mente, el proyecto es lo mismo. No importa quién hace el trabajo porque es la misma casa. Pero lo que necesitan saber es que el servicio en sí puede variar un poquito. Puede cambiar drásticamente entre un contratista y el otro contratista. Están pensando que la casa es igual, entonces el trabajo es igual. Y de esa forma, puedo comparar muy bien los diferentes contratistas en base de precio. Pero no es así. No es que el cliente quiere menospreciar tu trabajo, tu servicio. Es que no entienden la diferencia. Tienes que enseñarles cuál es la diferencia entre pintor A y pintor B. Contratista A, contratista B. Si no puedes presentarlo en una forma que se percibe, el valor se percibe fácilmente. ¿No es cierto? Tienes que poder decirles algo que se graba en la mente fácilmente. O entregarle algo en forma escrita que puede diferenciar tus servicios de tu competencia. ¿Cuáles son estas cosas? Pues vamos a hablar primeramente de lo más sencillo. Tu forma de presentar tu precio. Entonces el cliente te llama y dice, venga a darme un precio para hacer la pintura. Estás pensando, solo quieren un precio. Entonces escribe en un papelito, $3,000. Voy a usar esta pintura de Sherwin-Williams. Voy a pintar tu casa. Aquí lo tiene el señor cliente. Déjame saber si te puedo ayudar. Pero, ¿qué es lo que estás ofreciéndole? Realmente nada más que un precio. Y pues está diciéndole qué pintura vas a usar. Pero si tu competencia también va a usar Sherwin-Williams. Cualquier producto de Sherwin-Williams. Ya sabes que Sherwin-Williams vende muchas diferentes pinturas. Pero el cliente no sabe la diferencia entre los diferentes niveles y calidades de pintura que se vende en Sherwin-Williams. Tu presupuesto no explica muy bien la diferencia de la pintura que estás usando. Y además no está diciéndole nada más aparte de la pintura y el precio. Entonces van a hacer su decisión en base de precio normalmente. Porque realmente no tienen otro remedio. ¿Qué más van a hacer? Pero puedes usar otras técnicas en esa visita para demostrar su valor. Entonces recomiendo que haces un paquete de información. Pero recomiendo que incluye por lo mínimo prueba de aseguranza. Casi en todos los casos el cliente va a preguntarte si tienes aseguranza. Vas a decir que sí. Y pues están haciendo la misma cosa a los demás contratistas. Y están diciendo también que sí. Pero en tu paquete de ventas debes incluir el documento que menciona que aseguranza tienes. Porque en ese caso van a recordar. Oh sí, ese contratista me dio prueba de su aseguranza. Los demás, no sé, dicen que tienen aseguranza. Pero es un riesgo para el cliente aceptar otro presupuesto. Entonces si estás cobrando un poquito más. Pero tienes prueba de tu aseguranza. Quizás van contigo para eliminar la necesidad de verificar la aseguranza de tu competencia. Porque para ellos es más trabajo. Y ya se sienten cómodos contigo porque han presentado prueba de la aseguranza que tienes. Otros documentos que puedes pensar en incluir. Tu garantía. ¿Cuál es tu garantía? Ese documento, una garantía, es muy común en la industria. Me imagino que tú no eres el único contratista que va a decir al cliente que tienes una garantía. Pero qué tal si tú eres el único que da prueba de que tienes una garantía. Ahora estás edificando el base muy fuerte para un excelente venta. Puedes convencerle más fácilmente de que tú eres el mayor cualificado para hacer su trabajo. Y quizás es por eso que estás cobrando un poquito más. ¿Qué tal de muestras de pintura o de otros materiales? Cualquier clase de construcción que haces. Normalmente el cliente tiene algo en mente. Están imaginando el resultado final. Pero no saben exactamente qué esperar. Entonces puede ser que el cliente ya está convencido que quieren elegirte. Cuando están listos de seguir adelante con el proyecto. Pero están pensando primeramente tienen muchas decisiones que hacer. Y por eso no te están regresando las llamadas. Porque creen que no están listos para seguir adelante. Entonces tú puedes dejar claro en esa primera visita. Cuáles son tus procedimientos. Que después de hacer su decisión, elegir su contratista. Pues el siguiente paso es que te pueden llamar y te puedes consultar juntos con ellos para hacer esas decisiones. Para si estamos hablando de la pintura. Puedes ir a su casa. Aplicar muestras de pintura directamente en su casa. Para que puedan ver los resultados antes de hacer su decisión. Porque a nadie quiere hacer una decisión incorrecta. Y sentir remordimiento al final porque habían escogido el color incorrecto. Entonces puede ser ese temor. No es que tienen temor de que tú no eres cualificado para hacer tu trabajo. Es otro clase de temor. Pero tú puedes ayudarles a aliviar esas preocupaciones que tienen. Ahora vas a decir que todos los demás pintores también aplican muestras de pintura a la casa. Sí es cierto. O en la mayoría de los casos es cierto. Pero la pregunta es ¿está comunicando? Es tu competencia está comunicando que eso es parte del servicio que ofrece en esa primera visita cuando están tratando de vender el proyecto o no. Porque si tú dices que eso está incluido sin costo extra y tu competencia no dice nada sobre las muestras, estás demostrando, mira, otra vez, estás demostrando el valor que ofreces y tu competencia no. Al final del proyecto vas a dejar la pintura extra con el cliente para hacer sus propios retoques si quieren. Pues sí, obviamente vas a dejar la pintura. Pero el cliente no sabe eso. Menciónelo. En este video solo mencioné unas cosas que yo uso personalmente para diferenciar mis servicios, principalmente en la pintura, de mi competencia. Pero hay muchas otras maneras de hacerlo. Depende en la economía local, donde vives tú, qué clase de trabajos haces. Entonces, este es un principio. Estoy subiendo videos cada semana para darles más consejos. Pero déjame saber en los comentarios ¿Cuáles problemas particulares estás enfrentando intentando diferenciarte de tu competencia? Déjame saber en qué cosas les puedo ayudar. Quiero ser un recurso para ustedes para ayudarles a crecer tu propio negocio. Entonces, no olvides de suscribirte abajo y hazle clic en el botón de like también. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!